Voy rápidamente porque encima la hicimos esperar un montón y me parece súper interesante que la nota esté en el programa. La quiero saludar a la querida Nati, a Nati J. ¿Cómo andas Nati? Buenas tardes. Hola amiguitos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, un placer. Primero, perdonada la demora, la verdad que hemos tenido un programa también cargado, pero no quería dejar de charlar con vos, porque parece que es un tema que da para largo y de hecho me parece que va a dar para una segunda charla con vos y con las chicas. Primero contanos qué fue lo que te pasó y por qué decidiste publicar parte, me imagino, o uno de los cientos o miles de mensajes que debes recibir vos que laburás tanto y hacés tantas cosas en las redes sociales. Bueno, me llegó un mensaje, creo que fue antes de ayer a la noche, a mí me llegan un montón de mensajes entrebardeándome así random por un montón de cosas, mensajes subidos de todo, no un montón, la verdad, me imagino que las chicas ahí también las debe pasar, que medio que una ya está curada de espanto y como que no te afecta. Pero hubo uno que me llamó mucho la atención y como que me dejó medio flasheada porque era un audio y el audio lo que tenía era como que tomó mucha consistencia que esas personas que te escriben realmente son personas, ¿no? Como que se personificó mucho y encima se logró escuchar perfecto el odio con el que hablaba, como que la intención conmigo que no le había hecho nada. Entonces la verdad que me dejó muy, bueno, angustiada y rara y me dio ganas como de publicarlo porque me pareció que capaz podía generar algo bueno en capaz muchas personas que sin querer tienen ciertas conductas que terminan generando este tipo de comentarios o de posición frente a las mujeres, capaz que incomode. Nati, mirá, estamos en una disyuntiva recién si pasarlo o no pasarlo y yo he tomado la decisión de sí pasarlo al audio. Ah, me parece bien, por algo lo subí, tiene que incomodar. Obviamente, pero no para que incomode, sino para que esto no ocurra. O sea, lo paso para decir que ustedes que se creen impunes y que están atrás de usuarios que a veces juegan a ser anónimos, ya no son más anónimos. Y que estas chicas como Nati, como Sil, como Cintia, como Mika, que también tienen sus historias porque lo hemos charlado, no deberían, por qué, ni por un solo motivo recibir un audio de esta forma. Yo quiero que lo escuchen y que presten atención porque esto es algo que también tiene que empezar a cambiar. Y tiene que haber pena con estos tipos, que ojalá se encuentre una persona así. Escúchenlo. Gracias, puta, 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 que ventada. Otra no por... Me ahorco el gato viendo la foto tú, hija de puta. Miren, es una persona que, más allá, como dice Nati, de expresar sus insultos, tiene un deseo y una incitación sexual hacia su persona, lo cual lo convierte mucho más iniesto. Es un perverso el tipo que lo está haciendo. Y con total impunidad agarra y le graba y le manda un audio que a vos, me imagino, vos vas chequeando esas solicitudes que a veces descartás y cuando escuchaste eso fue fuerte, ¿no? Realmente te digo que me angustió y me llama la atención porque estoy reacostumbrada a recibir un montón de cosas. Y más allá de sentirlo hacia mi persona, hacia Nati, sentí que era algo como con todas las mujeres que... ¿Les ha pasado para... ¿Lo hablo acá? ¿Les ha pasado a ustedes algo así? Yo creo que a todas las mujeres... ¿Qué les pasa? No, bueno, en mi caso me han llevado fotos, en mi caso me ha pasado en Mar del Plata, que no era conocida, incluso me llegaban mails al correo electrónico en ese momento y sabían todos mis movimientos, qué ropa usaba, yo entrenaba a la noche. ¿Perdón? Todo, todos mis movimientos sabían. ¿Dónde ibas? ¿Qué hacías? Sí, media de viaje, si no me ibas, estaba con una amiga, si cambiaba la campera, qué color. ¿Y qué hiciste? En ese momento fue hace muchos años, no hice nada, sí me dio miedo porque yo volvía de... Yo estaba estudiando para el curso guardadías y volvía a ocho cuadras de noche, doce de la noche, que terminaba de estudiar. Y ahí a partir de eso me acompañaban mis amigos caminando para que no vaya sola, porque yo iba sola pensando que no pasaba nada. Tremendo. ¿A vos te pasó, Sindo? ¿Te pasa? Sí, de eso... Digo, tú recibes este tipo de audios así. Pero esos mensajes son un montón, todo el día fotos ni te cuento. Y el tema, bueno, también hace poco me pasó también lo de las amenazas. A mí lo de las amenazas me... Estos que son unos pajeros, perdón, porque hay que decirlo así, como son, no me preocupa, a mí me han dicho, te voy a cortar la garganta a vos con ácido. Yo lo cambiaría el día, estos son unos pervertidos. Digo, porque de verdad que es una vergüenza. ¿Sabes qué, Nico? Estos son los pervertidos que existieron toda la vida, que me acuerdo que yo cuando era chica iba a un club, cuando salía de la escuela a hacer el deporte, y había un tipo que se nos aparecía en el camino y nos mostraba sus partes. Sí, obvio. Bueno, estos hoy están atrás de las redes. Y te quería preguntar, Nati, qué bueno que lo pudiste publicar y visibilizar esto. Y aparte, si pudiste denunciar, porque a través de Instagram, no sé cómo es esto, pero tendría que... Sí, por la verdad, lo sirvo, yo fui a la justicia. Yo, por las amenazas de hace dos semanas, fui a la justicia. ¿Vos qué hiciste, Nati? Que busquen los IP, que todo, que se sepa, loco, y que la justicia le caiga a la casa. Y si son menores, que se hagan cargo los padres del contenido que están manejando... No, 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 estos no son menores, pero pasa que hay menores que te dicen eso también. Y ese vocabulario te maneja. Nati, ¿vos lo denunciaste también o no? Yo en mi caso, las escuchaba las chicas que hablaban de las amenazas, todo eso es tremendo, pero lo que yo sentí con este caso es que más allá de este chico puntual, que de todas maneras en su voz se escucha algo que para mí es preocupante y es un potencial delincuente, me parece, hoy en día no, pero digo, y por delincuente no digo que necesariamente tiene que agarrar y matar a alguien o violar a alguien, sino hablo de eso tan generalizado, de ese odio por la mujer, de ese desprecio, y eso es lo que yo quise recalcar. Más allá de una amenaza puntual, algo que te pueden hacer puntual a vos, porque sos conocida, porque estás en la tele, este pibe me lo hizo a mí ahora, porque soy conocida, porque veía mis fotos, porque lo que sea, pero es el mismo pibe que después va y está en una situación de intimidad con una chica y hace algo que no está bueno, que hace sentir mal a un montón de mujeres y también puede ser un potencial delincuente sin ninguna duda. Pero lo que sentí es que es algo súper generalizado, ¿entendés? Esa idea de la mujer, aunque acá está como muy evidente, pero muchos hombres piensan que somos eso, les generamos eso, tienen ese odio, entonces eso quise que escuche, que a veces con un mini comentario machista, uno sin querer y sin considerarse mala persona, está sumando a esta noción que puedan tener algunos hombres. ¿Cómo me gusta cómo se están empezando a defender? ¿Cómo me gusta cómo están empezando a reaccionar? Qué loco que nos tengamos que defender, ¿no? Lamentablemente, pero ¿cómo me gusta que esto empiece a pasar? Porque antes era silenciado, voy con José y vas a buscar. ¿Cómo lo manejaste a partir de que recibiste el audio, Nati? O sea, ¿lo bloqueaste, lo denunciaste en Instagram, le escribiste a él? ¿Tenés idea si tus seguidores, vos sos fuerte en las redes, inmediatamente lo denunciaron? Porque varias personas le hacen denuncia y seguramente si un tipo te manda este mensaje a vos es porque también debe subir contenido inapropiado. ¿Cómo se desarrolló el vínculo con él? Mira, yo la verdad que apenas lo subí, como digo, no puse su nombre nunca porque me parecía que no sumaba nada que le entren a bardear a un montón de personas. Él no iba a entender por eso y no iba a sumar en nada. En paralelo le escribí, sí, le puse por qué me estás poniendo esto, como que me puse en un lugar de... ¿Viste? Vi, entré a su perfil y dije que era un pibe de 21 años, cosa me llamó la atención. Ah, ¿viste? Y vi que no era ningún perfil raro, ¿viste? Era como un pibito, un pibito. ¿Qué te contestó? Entonces con más razón no lo quise exponer y sentí que había como esperanza de que entendiera que flasheó, de que estuvo mal, como que elegí creer eso y hablarlo un poco. Nada, se justificó con cosas raras y listo, lo dejé ahí. Y, Nico, digo una sola cosita que me parece importante, que si le pasa esto a las mujeres, tienen que bloquear, reportar en cada aplicación, tienen la posibilidad de hacerlo. Políticas de seguridad. No responder, obviamente, en términos ofensivos como lo hizo Nati, guardar la imagen en como evidencia y denunciar en caso que, bueno, sea constante esto. Gracias. Te agradezco por haber salido al aire y por contar esto. Me parece súper valioso que vos, siendo una chica tan popular en redes sociales, en los medios también, digo, tengas esta voz y esta visibilidad a un conflicto que muchas lo padecen y lo sufren también en este ciberacoso constante. Te agradezco muchísimo y te mando un beso. Espero cruzarte pronto. Dale, chicos, muchas gracias. Y también está bueno recalcar que también el apoyo fue bastante general. Sí, de repente había capaz algún pavo haciendo un chiste al respecto, no coincidiendo o barreando, pero ya hay algo como que es muy raro que alguien esté a favor de este pibe o me diga a mí que estoy confundida en exponerlo o en contar esto. Así que también está bueno recalcar eso, que de verdad las cosas están cambiando y eso es porque todos de a poquito nos estamos despertando. Te agradezco muchísimo por eso, lo valoro. Un beso grande, Nath y Cández, muy pero muy bien. Besitos.